Hola, buenas tardes a todos y todas. Soy José Luis Ravisol y te invito al programa de Voces Unidas dirigida por Carol Corral que el próximo día, 12 de octubre a las 16 horas de Chile vamos a hablar acerca del papel del masculino sano en este siglo XXI. Os invitamos.